Sino atender puentes con otros partidos y con otros líderes. Esta va a ser una campaña muy compleja. El gobierno tiene plata y fusiles. A nosotros no se nos puede olvidar que en la pasada campaña, días antes de la elección, el Clan del Golfo hizo un paro armado, donde presionaban en muchos municipios para que la gente votara por Petro. Esta vez va a ser igual de difícil o quizá más difícil, porque ahora ellos están en el poder. Y de la única manera que nosotros podemos vencer esa dificultad es si llegamos al corazón de cada colombiano. Y eso se tiene que hacer volviendo a las calles, al diálogo con la gente, en cada municipio, en cada vereda, que en ningún departamento puedan decir ellos por aquí no vinieron, que en ningún municipio. El gobierno tiene plata y fusiles. Una fuerte advertencia lanzó la senadora del Centro Democrático, Paula Ríndica, en las próximas elecciones presidenciales del 2026, alentando desde ya que serán muy complicadas. En un discurso, la senadora recordó que en la pasada elección en donde ganó la actual presidente Gustavo Petro, se registró en un momento clave un paro armado del Clan del Golfo, presionando en varios municipios para que se votara, según ella, por Petro. Si no atender puentes con otros partidos y con otros líderes, esa va a ser una campaña muy compleja. El gobierno tiene plata y fusiles. A nosotros no se nos puede olvidar que en la pasada campaña, días antes de la elección, el Clan del Golfo hizo un paro armado donde presionaban en muchos municipios para que la gente votara por Petro. Anotó la senadora. Y avanzó en su exposición. Esta vez va a ser igual de difícil o quizás más difícil, porque ahora hechos están en el poder. Y de la única manera que nosotros podemos vencer esa dificultad es si llegamos al corazón de cada colombiano. Esto se tiene que hacer volviendo a las calles, al diálogo con la gente en cada municipio, en cada vereda. Que en ningún departamento puedan decir, ellos por aquí no vinieron, expresó sobre la estrategia política del Centro Democrático de cara a la preparación de las elecciones presidenciales de 2026. Más temprano de este sábado 26 de octubre, el expresidente Álvaro Uribe también envió un mensaje directo frente a las necesidades de los colombianos. Lo que necesita Colombia se puede obtener mirando al pasado, con autocrítica, con objetividad y proyectando el futuro. Trabajando para que nuestra política de seguridad democrática contribuya a la paz. Para que nuestra política de protección y estímulo al emprendimiento privado cree injusticia social. Para que el estado pequeño no consuma recursos que se deban llevar, por ejemplo, a financiar el emprendimiento de los jóvenes, expresó Uribe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!